¡Hey! ¿Cómo están? Acá las Jeffy News Te daremos a conocer una breve, breve, breve mini cápsula Con una información muy importante Sean todos bienvenidos Esta vez llegamos con la información precisa Con una información muy precisa de que no Snap estaría haciendo controversia en las redes sociales Porque habría etiquetado a dos de sus amigos de la serie de Stranger Things A Millie Bobby Brown y a Finn Wolfhard En una publicación donde indicaba lo siguiente Etiqueta a dos personas que quieran tener como algo más Y esto obviamente generó controversia para todos los fans Donde algunos se enojaron porque dijeron Esto no puede ser posible Millie tiene pareja, por favor no respeta eso Bueno, esto dado a conocer también en algunas publicaciones Ya de sitios online, en portales de noticias ¡Wow! Una publicación tan inocente Que etiqueten a Finn y a Millie Es una pareja que parece que Al espectáculo le interesa que fuese real Ojalá no tengas algún argumento de peso Para esa etiqueta Igual nos vamos a extender esta información Prontamente en un podcast Con más minutos En este momento te dejo las imágenes De lo que ha salido en las redes sociales ¡Nos vemos!